La Unión Ciclística Internacional tomó la decisión de aplazar el Mundial de BMX que estaba dispuesto en principio del 26 al 31 de mayo. Esta decisión fue tomada en una videoconferencia entre los altos mandos del certamen unido a la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con la postergación de los Juegos Olímpicos y el aplazamiento del evento mundial, las oportunidades de los nuestros para asistir a la cita de los cinco anillos aparecen claramente en el panorama del BMX Nacional. Me parece algo importante porque es por la salud de los deportistas y las personas que nos acompañan y más que nada nos conviene mucho a los colombianos porque Colombia en este momento cerraría la clasificación a Tokio. Los colombianos están bien en el ranking mundial. Sería una materia ganada, pues se garantiza la presencia del deporte que es potencia olímpica. Colombia quedaría aquí en Tom con dos cupos, entonces creo que es bueno porque al final estamos peleando con nuestra vida muy de cerca y creo que nos garantiza volver a tener nuevos deportistas en hombres y en mujeres que tuvimos la última vez. El campeonato mundial UCI y la autoridad deportiva continuarán mirando con lupa la situación para dar detalles de las fechas alternativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!